Con mucha frecuencia, los colombianos se ven en la necesidad de pedirle información a las entidades públicas o incluso a empresas privadas sobre alguna situación que les preocupa. Para esto existe el derecho de petición. Aquí les contamos al pie de la letra cómo tramitar este recurso. Tal vez usted alguna vez se ha preguntado por qué subieron tanto las tarifas, cuándo instalan el gas domicilio. En mi barrio, ¿cómo logro que pueden los árboles de mi cuadra? ¿Cuántos delitos de violencia sexual se presentan en Colombia? ¿O qué pasó con la ayuda anunciada por el gobierno? Para resolver estas y muchas otras preguntas existe el derecho de petición, pero ¿qué es y cómo se tramita? El derecho de petición es una herramienta consagrada en la Constitución Nacional que puede usar cualquier ciudadano ante entidades públicas como la presidencia, alcaldías, gobernaciones, ministerios o empresas del Estado. O contra particulares como empresas de servicios públicos, EPS, clínicas, etc. Es obligación legal de todas las entidades que no posean información particular, que orienten al ciudadano en sus peticiones tanto escritas como verbales y lo redireccionan a la entidad que en verdad tenga la información. El derecho de petición busca información que esa entidad posee, exigir su intervención, requerir copias de documentos, poner una queja o reclamar algún derecho. Cualquier información que ellos deseen siempre que no esté sometida a reserva. La restricción de la reserva aplica para información sensible que no cualquiera la debe conocer. Por ejemplo, los documentos de seguridad nacional, documentos diplomáticos o inclusive documentos más sencillos como por ejemplo historias clínicas, historias laborales, documentos financieros de otras personas que no sea usted. Un derecho de petición se puede interponer sin formalismos, incluso de manera verbal. Usted se dirige a cualquier entidad, dice su nombre, qué es lo que necesita de la entidad y la entidad es la que se va a encargar de protocolizar su solicitud mediante escrito. Si es escrito, es bueno incluir estos datos. Su nombre de identificación completa, qué es lo que pide y las razones del por qué lo pide. Y si es necesario, su firma y la dirección de correo electrónico. Cuando se trata de la petición sencilla de por ejemplo la copia de un documento, normalmente deben ser contestados en 10 días hábiles, pero si es sobre temas más complejos, el plazo es de 15 a 30 días hábiles. Ya es libertad del peticionario acceder a un abogado o acceder a un consultorio jurídico. La ley establece sanciones disciplinarias para los funcionarios públicos que no contestan los derechos de petición.